Sigue conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo Esa palma va saltando, saltando, cochito, esa palma, esa palma es afumarca A ver, queremos de todo afumarca la mano arriba No hay gente afumarca, la gente de Santa Rosa al río Pero la gente afumarca se quedó a la vida ¿Qué pasó con la familia Taipe, la familia Rondreras? A ver, ¿cómo hay más? ¡La gente afumarca las manos arriba! ¡Viva! ¡Le van a chiasco! ¡Pa, pa, pa! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Y para yo suyo pecho! ¡Y para yo suyo pecho! ¡Y para yo suyo pecho! ¡Mueve esa muertita, 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 muertita! ¡Ay, señorito! ¡Ay, señorito! ¡Eso es lo que se me ha gustado! ¡Y para que me pareciste! ¡Y yo nunca te amará! ¡No la tarden! ¡No la tarden! ¡Uno me pido ahora! ¡Uno me pido ahora! ¡Ah! 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 Y cuando se puede pasar, no me esperes para dudar Y cuando me apareciste, vio por la ultima hora Y cuando me apareciste, vio por la ultima hora Vio por la ultima hora Y cantando, y cantando carbonada Vio por la ultima hora Y cuando me apareciste, vio por la ultima hora Y cuando veping, me llame la notes Y cuando me apareciste, vio por la ultima hora Y cuando me arriba, olvideacerse, vio por la ultima hora ¡Vamos a la gente de la lombra! ¡A su marca! ¡Vamos a la gente de la lombra! 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 ¡No se escapan! ¡Ay, ay, ay! ¡Este no va a rengazar! ¡Sírpele, sírpele, sírpele, lleno! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Ale, le baten a mano! ¡Dónde están los solteros! ¡Sírpele, sírpele, sírpele, lleno! ¡Gracias por ver el video! ¡Sírpele, sírpele, lleno! ¡Está esa 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 Pisa de piso, pisa de piso Con mi corazón fuerte Va deteniendo un suspiro Con mi corazón libre Los deteniendo un suspiro Si alguna vez nos mata Enseñame el futuro Si alguna vez nos mata Enseñame el futuro Si alguna vez nos mata Pisa segura, segura, segura ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!